En la ontología actual se están usando muchas resinas compuestas. Lo ideal siempre es mejor hacer trabajos de laboratorio donde se apliquen coronas de porcelana, incrustaciones de porcelana. En la actualidad las más avanzadas son las que tienen núcleo de circonia, que son más resistentes y al ser más resistentes tienen mayor durabilidad en la boca y son más bonitos porque reflejan mejor la luz y se ven los dientes mucho más naturales. Eso es lo ideal. Los metales prácticamente han quedado en desuso en la doctología moderna. Gracias por ver el video.